Cada vez el tiempo le da más la razón al presidente Andrés Manuel sobre la Guardia Nacional. Si no se hiciera la Guardia Nacional, nuestro país estaría en un caos terrible. Las policías municipales y estatales son vínculos directos con los cárteles del narcotráfico. ¿A qué se debe eso? A falta de oportunidades como adolescentes o como jóvenes. El crecimiento nulo de las familias formadoras de sus propios hijos. Durante más de 27 años el concepto de la familia se ha derrumbado. El concepto de la educación lo han alulado para crear nuevos soldados para que jueguen el juego de las guerras de las armas. Durante esos 27 años también la guerra constante de los medios de comunicación, de crear un prototipo de personas que aplican la máxima del calorismo, haya sido como haya sido, pero tienes que obtener, porque la gente te es bien vista cuando tienes mucho dinero, muchas mujeres, hombres o mujeres al caso, y te hacen ver como una persona interesante o triunfadora. Y eso no es. Yo a veces les he dicho a muchos que, por cierto, hoy pelea el canelo. Hombres y mujeres valientes son los que se enfrentan, pero los que se llaman guerreros con armas largas, yo siempre les he dicho a algunas personas en aquellos tiempos que eran malandrines, les he dicho, tú eres muy bravo con tus armas, pero te invito, ahí tienes tu hombría, ahí la vas a conseguir y esa hombría que muchos bravucones la tienen con armas largas, acompañándose de él o acompañándose de varios sicarios, eso no es ser un hombre. Entonces yo creo que un hombre también se me ha visto la imagen de un hombre. Un hombre puede llorar, puede abrazar, puede extrañar, puede ser ejemplar. Entonces yo creo que la imagen también masculina, la imagen femenina se ha viciado, se ha perdido. Entonces yo creo que todo ese bombardeo de 25 años para acá se había incrementado de una manera brutal. Es que ahorita hay mucho megamosco, hay muscos de 5 o 6 centímetros, de gigantes, sería con alas y patas gigantes. Entonces les comento, yo creo que todo eso que vemos, no nada más en Jalisco, se ha estado replicando en diferentes estados de la república. Por cierto, la gráfica, ayer que entramos a la mañana con el presidente, al rato voy a subir las fotos, la gráfica de los estados que tienen mayor inseguridad y también que están siendo atacados más por el coronavirus, vaya, invadidos, son los estados que gobiernan la oposición. No hay vuelta de hoja. Y a veces nos volteamos a ver y oigan, y los gobernadores, esos sí son floreros, ¿no? ¿Qué están haciendo los gobernadores? ¿Qué están haciendo las policías municipales, las policías estatales? Por eso les he comentado que el tiempo le dio la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le dio la razón en el tema de la Guardia Nacional. Si está ya bien poshco toda la seguridad estatal y municipal de los estados, municipios, pues, carajo, en serio, este es el grave problema que tenemos. Pero vamos al trasfondo de las cosas. Vamos a olvidarnos tantito de Enrique Alfaro. Vamos a olvidarnos de los gobernadores del estado. ¿Quiénes son los que operan realmente? Esta es una pared de una de las casas más antiguas. Tiene como, es una hacienda muy vieja. Está, pues, abandonada. Y, pues, bueno, es la brecha donde corremos. Pero, bueno, este, les comento. Entonces, vamos a olvidarnos de Alfaro, vamos a olvidarnos de los gobernadores. Entonces, ¿quiénes son los que accionan? ¿Quiénes son los que se portan mal? La gente, los sicarios. El grave problema de nuestro país es lo conductual. Las conductas delictivas, las conductas de aquellas personas que quieren obtener el dinero y no les importa cómo, no les importa de qué manera, no les importa absolutamente nada. Ellos lo que quieren es tener dinero para generar gustos personales, ¿no? O bajas patrones, complementar sus sueños, hacer malandrerías o balandronadas. Yo creo que eso es lo que nos daña, el tema conductual. Yo creo que una de las estrategias que debería de reforzar nuestro presidente y toda la gente que lo rodea, porque no todo lo hace, lo debe de hacer el presidente, porque también se pasan muchos colaboradores del presidente que nada más le cargan el zapato a él y no proponen, no son proposiciones. Le hace falta más gente que trabaje rápido. ¿Cómo me encantaría a mí trabajar con el gobierno del presidente y decir, señor presidente, yo me encargaría de lo conductual y hacer una campaña fuertísima y salir a caminar porque todos quieren estar sentados y decir, señor presidente, yo quiero caminar y decirle a un cuso con mi megáfono, a burro, a caballo o en la moto y decirle a la gente, señores, vamos a hacer una plática. Aquí reunir y dar la palabra y ser gente que a lo mejor no convoquemos muchas personas, pero tratar de hablar de cómo ser más tranquilos y tener mejores beneficios. Ser violento te trae puros problemas. De hecho, platicando con gente que estuvo preso o en la cárcel es horrible. La gente que realmente quiere cambiar sale cambiada y hay gente que no, dice, no, pues allá sales de la cárcel y te vuelves más cabrón. Entonces, mucha gente le digo, ¿cuánto vale tu libertad? ¿Y cuánto vale tu salud? ¿Y cuánto vale tu tranquilidad? ¿Vale lo que hiciste? ¿Vale lo que tienes? ¿Valió la pena de haber cambiado de esposa? ¿Valió la pena? ¿O de esposo? Es impresionante que no hagamos una campaña, no de concientización, sino una campaña de reflexión. Es una campaña donde ni el más violento es tan violento cuando le tocas estos temas. Ni el más sanguinario recuerda cómo fue que se convirtió a sanguinario. Entonces, sí es importante hacer un refuerzo de los temas conductuales y de sentimientos. Ojalá que mi presidente pasado mañana pueda hacer una pequeña charla de 10 minutos y que en los temas de las mañaneras, ya sea un miércoles, se pueda hablar, aunque sea de media hora, de los sentimientos de las personas. Como hay temas de la salud en la noche, ojalá que el miércoles se pudiera hacer un espacio, aunque sea de media hora, y que le preguntaran a los mismos reporteros que van a la mañanera, o a la gente que vamos, ahí con el presidente, que le preguntaran, ¿Tú qué sientes? ¿Tú cómo ves el entorno donde vives? Y les preguntaran y vamos a ver qué contestan, ¿no? ¡Órale! 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 ¡Ay! Se murió un perro ahí tirado. Y se revuelcan ahí mis perros. Y hay que dañarle, luego vuelan a perro muerto. Aquí los perros, perdóname por hacer un paréntesis, pero aquí los perros, cuando hay un perro muerto, se revuelcan y sirve como un escudo protector para los perros más grandes no los correteen y los defienden. Perdón, y no los atacan. ¡Hol aquí! ¡Órale! Sí, Blacky es todo apestoso. ¡Órale, apestoso! Bueno, como les digo, entonces sería importante, ¿no? Que hubiera un miércoles en una de las mañaneras, es un espacio para hablar de los sentimientos, ¿no? De lo que siente el ser humano. La mañanera es muy poderosa, muy, muy poderosa, se los digo. Tiene un poder de convocatoria y de reflexión y de entendimiento. Pero en los temas de medios de comunicación, yo creo que es el más potente. Es el más, más, más potente. Y yo creo que dicta la agenda del día a día, que han hecho esfuerzos independientes los medios de comunicación tradicionales para bajar o para denostar la mañanera. Pero, pues no, no lo han logrado. No creo que lo logren por la falta de credibilidad. Lo que hay que entender es de que si la mañanera da frutos, da temas diarios, pues yo creo que me incluir un tema, si el tema de lo ético o de lo moral puede ir enlazado con el tema también de lo conductual, de lo más sensible, que son los temas de la espiritualidad, que no tiene que ver con deporte, pues yo creo que eso sería parte de lo que teníamos que empezar a pensar como sociedad y tratar de tener un mejor país y ser ejemplares. Y nos podríamos convertir, perdón, en una potencia ética y moral. Seríamos ejemplares para todos los países y confiables para inversiones, ¿no? Confiables para la gente que nos visite, de vacaciones, turistas, para muchos temas. Si no nada más es el tema de seguridad financiera en un país, sino también en temas de seguridad conductual, ¿no? Yo creo que eso es de lo que nos caracterizaba hace muchos años. Éramos un pueblo no tan violento, porque somos un pueblo muy violento, se nos ha convertido en un pueblo muy violento. Yo creo que sí sería importante ya tocar esos temas también, ¿no? Y que abrirlo abiertamente, ¿no? Y señalarlo, ¿no? Y exhibir también a las personas que se han favorecido, ¿no? De la violencia de este país. Pero bueno, vamos a leer unos mensajes, porque ya me colgué. Este, ay, carajo. Dice, caray, dice Azulet y Guadalajara, buenos días, Braulio. El gobernadrón Alfaro, a ver ahora quién culpa. El crimen del exgobernador se vio algo totalmente planeado. Pues sí, porque limpiaron la escena del crimen. Azul Chánchez dice, algo sabía el ex, por eso lo cayeron. Aparte de su último video que hizo el ex, puede ser. Ángeles Mozucano dice, Braulio, buenos días. Un gusto escucharte y cuídate mucho. Gracias, Ángeles. Te agradezco. Gis Rayón dice, buenos días. Un saludo desde la alcaldía de Coyacán, ciudad de México. Bonito Coyacán, chale. Por ir por unas nieves allá en Coyacán. Delicias, Andy y Barra. Hola, Braulio, gracias. El Tigre TV, compañero, ¿cómo estás? Buenas tardes, perdón, buenos días. Para mí quedó todo esto, fue planeado, desde los sótanos del poder de Jalisco, ya que traen Pique, Alparo y Aristóteles a unos homicidios del pasado. Yolanda, Yolis, ¿cómo estás? Buenos días, lindo, lindo y bendición fin de semana, Braulio, para ti, tu linda familia, para ti. Yolanda, Yolis, ahí, le das un abrazo fuerte a tu familia también y a mi buen compañero youtuber. Que, por cierto, suscríbanse al canal del compañero El Tigre TV también. Y yo creo... Espérame, ¿se movió esto? Espérame, es que se me movió aquí. Ok, ya, es que se me movió el chat, se me movió y se me perdió, ahorita sigo leyendo, espérame, es que ya no, ya, es que se mueve y se pierde. Y más en el celular, que este está como está roto de la pantalla, se mueve. Dice Mario Mascot, dice, así es, nadie propone ayuda, solo quejas, exigencias, crítica, igual que los piranistas, solo atacar, propongan ideas, estrategias. Y si no lo hacen, no ataquen, empieza por ti y tu familia. Así es, perfecto. Ángeles Mosocano, dice, saquearon al país para tener lujos y poner cosas, y poner a costa de la vida de los mexicanos. Pero están entre nosotros cambiar y no dejar todo en nuestro presidente. El trabaja todos los días a marchas forzadas. Rafaela Campos Braulio, ¿cómo se llama tu mejor amigo que te acompaña ahorita? Este, pues mira, tengo dos perritos, bueno, mis compañeros de trota, este, de trotamientos, mis amigos, este, pues yo creo que a distancia de los de infancia, pues son dos personas también. Uno es chef, este, de un restaurante, ahí medio conocidón, este, de los que me acompañan, una perrita que le decimos galleta, también, este, la adoptamos de la calle. Amigos, este, compañeros, yo creo que uno de los amigos que es más joven que yo, bueno, es más chico, le llevo creo como, si no mal recuerdo, como 20 años casi le llevo, de diferencia. Es un compañero que se llama Eric Sánchez, que él, este, y otro amigo también que trabaja para OVNI Live de México. Yo creo que son compañeros, son más jóvenes, mucho más jóvenes, ¿no? O sea, llevo casi 20 años. Porque hacemos parkour, este, pues cada año, ¿no? Ahí en CEU y, pues no, no se va a dar, este, por cuestiones de salud y todo esto. Pero, este, creo que sí tengo amigos a distancia. Viaja mucho él porque trabaja haciendo doble, bueno, es doble de cine, da cursos en varias partes, compite parkour en todo el mundo, compite en Red Bull Arts Motion. Son, este, Eric Sánchez o Dyer Sánchez, lo pueden buscar ahí en su canal de, de, de YouTube. Este, y lo pueden buscar también en redes sociales, son amigos míos del deporte. Tengo amigos como Rodrigo Day, que es, es el, el mero, mero chicharronero de la liga mayor femenil, del fútbol profesional femenil. Ahí tuvimos una participación en una parte de mi vida construyendo una liga, construyendo jugadoras profesionales, que muchas, muchas jugadoras profesionales de fútbol ahorita, que están en todos los equipos de la república. Tuvimos el gusto, el honor de participar con ellas, algunas entrenándolas como porteras, este, yo en lo personal, otras, este, como jugadoras también, compartiendo muchas cosas importantes en la vida. Siempre en mi vida he estado rodeado de gente muy interesante, que se los digo, ¿no? Rodrigo Day, que es un, un compañero de, de trabajo, del deporte muy comprometido en el fútbol, eh, de liga mayor femenil, que es la, como la segunda división profesional de, 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 este, de México. Por cierto, sí, luego a veces los equipos profesionales de liga, este, MX agarran a nuestra, a nuestros equipos para esparrinarlos, ¿no? Pero, pues, nos damos unos buenos agarrones con jugadoras muy preparadas, muy concentradas, y nos damos unos agarrones. De hecho, sirven para que se hagan, este, hagan visorías, porque luego nos piratean. Casi todas las jugadoras ahorita de, de las que están como profesionales son de la liga mayor femenil, de todas las, en todo el, entonces como la segunda división profesional. Pero tengo muchos amigos muy importantes, este, muy, muy emblemáticos en sus proyectos personales. Este, todo relacionado con el deporte, con los temas políticos. pues bueno, ya tengo tiempo que no veo a gente que fue presidentes municipales de algunos municipios en el Estado de México que al tiempo nos volveremos a platicar porque hablar de la política en una charla de no haberte visto varios años es complicado, somos muy pasionales somos muy concretos y más ahorita que tenemos un presidente que les vino a moralizarlos como políticamente hablando y también en enseñanzas de administración que no se necesitan que también está otra vez montado de hecho fue Simón Levy a una entrevista y todo pero bueno, eso ya lo contaré después porque ni la he visto la quiero ver, nada más vi el reporte que se lanzaba para allá de Simón Levy que estaba haciendo unas propuestas también de avanzada está buscando ver si se puede llegar a la gente como proyecto lo veo que lo puede hacer Simón Levy de que la tecnología llegue a todas las personas aunque las personas no tengan estudios yo creo que la tecnología te ayuda, te vuelves autodidacta te es más fácil digerir y yo creo que sería también una propuesta buena y esto lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo él de permear más la tecnología para la gente que no tuvo oportunidad de estudiar jóvenes sino para la INEA educación nueva para gente adulta te ayudaría más, hay que aplicarlo por cierto estaba viendo también que hay un compañero también de YouTube me estaba comentando que no se le han pagado a la gente que trabaja para la gente maestro que delinea, que son para los maestros que enseñan a la gente ya grande para completar sus estudios ya grande también no los han pagado, se les va a pagar entonces hay muchos temas pero bueno, regresándome al tema de cómo se llaman mis amigos pues mi perrito se llama Blackie Galleta tengo al famoso Tilín que es un Chihuahua que también adopté y otros perritos que están ahí en casa pero esos no salen porque son de casa se pierden mucho Blackie déjalo que te va a dar una mordida y te parten dos Blackie es que luego aquí perros gigantes, enormes pero enormes y mis perros son del tamaño de un zapato y los otros son tamaño de una caja entonces de huevo entonces no los vayan a morder pero bueno, eso es lo que les comento vamos a ver más mensajes dice Eclipse Negro y Cebralo eso es lo que le falta a los gobernadores presidentes municipales diputados, de senadores y un poco de pueblo así es y Cermino Rodríguez hola, buenos días así todos tenemos que hacer conciencia y todos tenemos que responsabilizar conciencia para tener un país mejor de hecho he estado pensando meterme en la política no sé estoy valorando si puedo hacer una regiduría o hacer una candidatura independiente y depende de mis números y depende del partido político que gane y bueno tendría que ser un poco divididos entonces por un lado tengo al panismo por el otro lado tengo al perredismo por el otro lado tengo morena entonces está muy dividido entonces hay veces que y les voy a platicar una estrategia que mucha gente hace cuando está muy dividido las cargas tratan muchos de subirse al barco más alto yo a lo mejor no quiero que debería hacer eso yo si realmente quiero accionar tengo que acceder a un pensamiento obradorista que es el que más me llega entonces si veo que los partidos locales en este caso de los que son del PRI y del PAN y de PRD y están siendo muy tendenciosos al voto positivo para la gente pues yo tendría que hacer un trabajo con Morena este y bueno si si sirviera el caso con Morena y si no como independiente tratar de hacer un trabajo ¿no? este de campo fuerte este a llegar de la gente ¿no? y yo obviamente que cuando un independiente no llega al cargo sino llega a otro partido político normalmente el partido político que llega te invita ¿no? para que no le hagas ruido que no le hagas moscas ¿no? mucha gente se preocupa mucho por hacerle el trabajo sucio al partido que está en el poder ¿no? y yo pensaría que me enfocaría más en el trabajo colaborativo de la gente ¿no? hay varios lugares donde yo vivo que se necesita un trabajo un poquito más de avanzada tener un poquito más de cabeza ¿no? proyectos a nivel internacional traerlos aquí a los municipios ¿no? aquí hay grandes extensiones de tierras ¿no? y tengo un proyecto muy chido tengo una propuesta muy chida que lo he platicado durante años con mucha gente de aquí de los pueblos y tengo un proyecto internacional muy choncho que no lo voy a decir hasta que empiece todo el proyecto de las elecciones entonces es algo que pues mucho lo hacen a medias todo con ambiciones personales con ambiciones muy mediocres muy tontas y muy estúpidas porque la mayoría de los políticos tradicionales ven el poderío económico en su cartera ¿no? el empoderarse de la gente y que la misma gente te tienda la mano y que la misma gente te proteja de muchas cosas es muy bueno es muy muy bueno ¿no? incluso los mismos malandros se dan cuenta que estás haciendo una chamba buena onda porque yo lo viví donde vivía antes donde gente del cártel donde vivía yo antes vio y fíjense yo me gané el respeto de gente de la mafia donde yo vivía antes que no voy a decir para no tener yo algún problema o alguna repercusión hice un trabajo hice un trabajo muy propositivo no le pedí chiche a nadie o sea yo solito me ponía a barrer las calles a tapar hoyos por lo menos de mi cuadra a poner lámparas a lo como sé hacer parkour pues me subí a los postes sin bronca y todo nueve años pues son nueve años ahorita pues ya te pesan un poquito más el cuerpo pero lo volvería a hacer sin bronca o sea me costaría un poquitito más de trabajo y eso no mucho pero lo volvería a hacer mis mismos vecinos empezaron a platicar conmigo y oye ¿por qué no te afiles a un partido político y todo? siempre estuve bien pegado al presidente siempre estuve bien pegado y bueno desgraciadamente los líderes de ese tiempo cuando el presidente todavía estaba en el PRD pues bueno los líderes lo veían con afinidades muy concretas económicas y yo no yo agarré y dije bueno me desaparto más de un partido y lo empiezo a hacer por mi cuenta entonces rendí frutos la gente me apreció de hecho cuando voy porque tenemos una casa ahí que rentamos entonces no es mucha la ganancia pero pues bueno el dinero no es para nosotros sino es para mi suegra para que se mantenga y eso es padre porque de alguna manera se ayuda y ayudamos porque mi suegra ya es muy grande entonces hay que ir a visitarle y todo pero bueno la gente la misma gente te dice oye ¿por qué te fuiste? la inseguridad se aumentó aquí en la calle y todo porque es un plan personal un plan estratégico no inmiscuía a las personas como tal sino que la gente solita se acercara y este llamar la atención es muy importante porque generas una curiosidad en las personas y un sentido de pertenencia y hacer algo positivo entonces me llegué de las personas y la gente luego me dice oye y este año no vas a pintar tu banqueta oye este año no vas a barrer este año no vas a hacer esto sí de hecho la inseguridad en la calle bajó mucho este incluso después de que uno de los proyectos que se hicieron en el Estado de México pues bueno es habilitar las canchas de fútbol y las áreas verdes y la gente pues empezó a participar bien o mal se los digo sí funciona eso de que un área verde la hagas un deportivo para que la gente participe sí funciona sí funciona porque somos un país futbolero y ahorita de nueve años para acá se ha convertido ya más plural en los deportes nada más el fútbol el béisbol se han incrementado en los estados de la época en el Estado de México en los municipios que hay más béisbol en el Cotitlán y hay mucho béisbol es morenista y hay unos campos impresionantes de béisbol que por cierto yo invitaría al presidente es morena yo lo sé pero Núñez no está haciendo muchas cosas hay mucho que hacer y todo se quiere entender en la maca y no es posible esas son las partes que me molestan un poquito entonces el presidente ya les hizo la chamba y ellos no la quieren hacer pues eso es lo eso es lo preocupante pero bueno entonces me regreso entonces se puede hacer un trabajo de campo siguiendo los pasos del presidente sin pedir nada a cambio la misma gente es más te alivianaba te daba patuchesco te oponía el bulto de cemento para tapar los hoyos la grava la arena te ayudaba si estaba el poste muy alto te ayudaban entre todos nos cargamos si no tenemos escaleras pues nos cargamos y cambiamos la lámpara esa de inseguridad nos tocó muchísimo me tocó como les comentaba hace ya como un año o más de un año que me tocó una violación casi afuera de mi casa en la puerta de mi casa casi te salía a defender como pude descalzo como pude este agresiones fuertes estuvo fuerte fueron hace nueve años un poquito ya diez fueron tiempos bien complicados bien difíciles bien bien difícil por eso es que yo en lo personal le tengo un profundo resentimiento a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto en serio en serio acá en los estados aquí en el estado de México vivimos unas cosas terribles terribles así en su guerra estúpida y absurda de Felipe Calderón una este crecieron las narcotienditas y las tienditas y los cartelitos porque era tan barata la droga que se quedó atorada aquí en México y Felipe Calderón no hizo absolutamente nada que cualquiera podía con 20 o 30 mil pesos comprar 3 o 4 kilos de cocaína base y y recortarla y hacer este grapitas o sea si con un kilo son mil gramos de cocaína base cuando la rebajaban hacían 3 mil ahora multiplícalo por 3 por 3 por 3 o 4 kilos no 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 fue una cosa brutal la gente se 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 envició de la chingada o sea no 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 es que estos temas no casi nadie los habla y son cosas que nosotros vivimos y en serio son cosas bien fuertes hace 9 o 10 años si una persona tiene 30 ahorita antes tenía 20 y consumían drogas brutalmente entonces fue un tema que casi nadie habla ojalá que el presidente toque esa parte ¿no? antes que el doctor Gatell fuera el doctor Gatell por el tema del coronavirus bien conocido yo no sé hablar de estos temas porque es un tema de salud es de un tema nacional de salud las drogas ahora han cambiado de 9 años para acá ya no se consume tanto la cocaína porque es elitista la coca es para gente que tenga lana pero las anfetaminas los cristales y todo eso es una droga muy barata que te envicia y te pone bien mal entonces te termina en menos de 8 meses entonces son temas bien complicados también bien 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 complicados pero bueno hay intenciones que yo si pudiera hacer algo políticamente hablando lo haría con toda responsabilidad pero más que todo con mucho gusto y siguiendo los pasos del pensamiento obradorista eso lo haría sin ningún problema luego mensajes ya para irme porque ya me di anda de hambre ya corrí ya me tengo que ir a trabajar también dice María Gobea saludos cuídate Carlos Castañeda saludos de Plata del Carmen gracias Playa del Carmen o Plata del Carmen Connie Rodríguez buen día saludos desde Querétaro gracias Connie te agradezco sus batch buenos días hace falta reforzar valores desde los niños para que vayan creciendo con esa mentalidad con respeto hacia los demás gracias Connie Rodríguez cuídense mucho gracias Odín Velázquez dice mi pregunta mi pregunta tenía que pensión de ex gobernador gobernador no sabría decirte si tenía pensión Saúl Sánchez yo si les pido de favor que votemos por Morena nos guste o no nos guste porque si no nos van a dejar trabajar a nuestro presidente no podrán llevar los proyectos de nación si de hecho por eso ahorita acabo de comentar que si me aceptara a mí el partido local de Morena donde yo vivo pues me lanzaría con Morena pero si no tendría que hacer un trabajo independiente no compitiendo con Morena es que también hay estrategias que puedes hacer y a ver te lo diría aunque yo soy independiente tengo una inclinación con el partido Morena porque a lo mejor como estrategia pues bueno se pudieran sumar más todavía y un independiente ayudaría un poco más con una tendencia de pensamiento obradorista esta es una estrategia que no ha pensado ni Morena y yo le estoy diciendo aquí no la ha pensado como estrategia tener a sus candidatos como Morena y tener un independiente con pensamiento obradorista ayudaría muchísimo como una estrategia política esto lo he pensado lo pensé entonces decir abiertamente porque hay un factor que no han contado los de Morena que la gente morenista es un sector pero la gente la gente obradorista es otro como los fusionas cuando no yo sé que son dos años pero hay que hacer más todavía entonces hay que reforzar pero como una estrategia como marketing político sería muy atractivo que se tuviera un candidato independiente con un pensamiento obradorista y por otro lado un pensamiento de un movimiento político de Morena esto nadie lo ha pensado y yo lo respeto lo entiendo pero se debería de hacer y créanme habíamos gente que somos obradoristas de corazón de buena onda y de buena fe pero hay veces que no nos entendemos un poco por el pensamiento tan de raíz o radical que se tiene el morenismo en nuestro país son buenas personas pero son muy apasionadas muy muy apasionadas que a veces se encasillan mucho en ese momento porque les costó mucho trabajo venir arrastrando desde 2006 el trabajo del presidente y se vuelven muy apasionales y yo lo que lo que pretendo es sumar entonces a lo mejor si ya no tengo espacio en el partido Morena local de donde yo soy pues bueno buscaría una opción y me acerco al partido y decirle yo voy a hacer mi propuesta política muy obradorista pero no voy a sumarme al golpeteo político hacia el partido de Morena no, no, no al contrario entonces yo creo que la gente lo vería hasta mejor todavía porque casi nadie habla de esto diría no, es que como estrategia está mal pues se va a ver como si fueras un partido un candidato rémora no, no, no yo tengo mis propuestas ustedes tienen también las suyas y sumarlas y sería un nuevo estilo de hacer fusiones un nuevo estilo de hacer campañas esto a nadie se le ha ocurrido absolutamente a nadie abiertamente pero bueno este dice José Terrazas por mi culpa el Alito y el Alfaro o alguien de los candidatos del PRI dice por mi cumple Alfaro o al ya, ya te entendí perdón es que no le agarré el hilo dice Odín Vázquez dice si tenía pensión nos vamos a ahorrar una nos vamos a ahorrar una lanita Carlos Castañeda donde donde anda anda andas este pues ya ahorita ya me senté tantito este entonces ya me voy a ir corriendo a mi casa pero no es que voy a conseguir un poco de agua porque si está un poco estoy un pocosito seco que chistoso cada vez que voy a Ciudad de México que crean que el ambiente el aire es pesado pues ya me acostumbré al aire de aquí un aire muy este ligero frío pero ligero pero en la Ciudad de México como sanitizan y hay mucho alcohol en el ambiente se me seca la garganta dice pero Ocampo es lamentable lo sucedido con el exgobernador priista referencias vale la pena aspirar al poder a costa de lo que sea y el poder estar involucrado con los cárteles para que financien campañas para fraudes pues bueno es por eso que es importante como dice el presidente que la gente te quiere y te apoya porque no le dependes de dinero para que te compren una elección Connie Rodríguez wow gracias Eduardo Rea voto masivo a Morena y PT así es yo lo que busco es tratar de incensar y reflexionar tratar de hacer vamos a apoyar a Morena así y todo pero también que los cuadros no sea porque esta persona lleva 20 años aquí en Morena y pues no que sea por antigüedad sino por habilidades por propuestas por popularidad no lo manejaría yo así pero cuenta mucho que seas carismato eso cuenta muchísimo se los digo cuenta mucho cuenta mucho que hayas tenido un trabajo real no que dices que yo acompañé al presidente estuve en el campamento no eso no ayuda mucho no ayuda mucho se los digo no ayuda mucho es que por eso luego se caen las candidaturas Jorge González saludos de mi quereta de otra gente buen día gracias Jorge González te agradezco Carlos Aldaña este año no fallé mi perra se llama Galleta ok dice Connie Rodríguez si hay mucha corrupción dispersa pero algunos tenemos que con con conciencia y necesitamos gente honesta claro Eduardo mi perro el tizón murió ayer chale que feo gracias perdón perdón dice Connie Rodríguez crea un trabajo independiente obradorista así es de hecho eso es lo que yo quiero hacer si no tengo yo cabida en el partido yo hablaría con la gente del partido yo no les voy a hacer estemos con ustedes ni les voy a atacar porque somos somos primormanos por decirlo así pero no primormanos sino somos de la misma línea yo lo que busco es una candidatura a lo mejor independiente con un pensamiento obradorista y a lo mejor mi trabajo es muy similar a la de ustedes pero bueno mi trabajo va a ser más de tocar puerto y puerta más de campo y más de hacer y yo soy más de hacer a ver vamos a pintar eso vamos a hacer lo otro yo no tengo problema con eso pero siempre guardando la línea y el respeto hacia el partido si llegase a pasar algo así pero lo dudo yo lo dudo y es una es una idea para no para el 21 estoy hablando para el 24 estoy hablando tengo mucho que hacer todavía no es para este 21 el 21 mi trabajo va a estar más cañón dice Jorge Solano saludos mi buen brazo tienes buenos temas desde California gracias Luis Gerardo González Luis como va el ojo jajaja bien un poquito apretado pero no importa no importa ahí vamos dice Rafael Campos gracias muy buena tu plática desde que sigo a los youtubers estoy muy enterada de cómo es México si yo te apoyaría si otro partido independiente pues yo yo soy obradorista así se los digo y de todo corazón se los digo yo soy obradorista de mucha honra dice Conde Rodríguez yo he seguido AMLO por años gracias este Leti Guadalajara dice hoy iniciaremos de gabinete de AMLO muy buenos pero hay otros que solo son floridas pues si la neta si de hecho hay muy buenos yo admiro mucho al doc este Santiago la neta lo sigo este me es muy importante hay foros que por decir hay una compañera twittera Patty que es gente de Morena de Querétaro da mucho seguimiento tiene un programa de radio también muy muy bueno muy buenas cosas Irlanda gracias por ese super chat gracias te agradezco gracias por cierto los que nos quieran apoyar con ese super chat para esa cuesta de enero este sería muy bueno te los agradezco mucho azulita dice espero contar contigo para un para un en vivo más tarde noche azul mandame mandame el enlace hoy hoy voy a trabajar muy poquito porque este tengo que cerrar a las 4 a las 5 pero si ahí mandame un azul mandame un whats y dime a que hora es y para ir coordinándome porque digo va a estar muerto la venta pero pues tengo que hacer acto de presencia este y a ver que cae para el pavo dicen si azulita mándame ahí por ahí el enlace te agradezco dice el problema es cuando la ayuda del gobierno llega y o no dos o tres personas se la quedan pues si ese es el gran problema coni rodríguez exacto se siente impotencia ver a los malos a los malosos y corruptos vivir a todas esas negativas negatividades sí claro irlanda azul hermosa buen día tigre tv la mona se vende más para drogarse para limpiar pues mira zorro político yo te puedo comentar algo yo tuve problemas de alcoholismo y tuve problemas de drogas cuando este fui joven si tuve claro y yo lo he dicho en mi canal no tengo ningún problema en comentarlo no tengo ningún empacho tuve problemas este ocho meses me la pasé divagando este en esos en esos saberes quizás a comparación de otros pues no me fue mal o no tan mal porque gracias a Dios y gracias a la familia pues sales y gracias a tu a tu entendimiento espiritual y la educación entonces no tengo ningún problema por decirlo por eso conozco del tema y no quiero aplicar a mi nadie me va a contar pero sé sé a qué sabe el alcohol el cigarro y las drogas entonces no fue una buena etapa simplemente fue una etapa este mala en mi vida este yo creo que fue hace hace 20 25 años fue hace mucho tiempo entonces no no me no no tengo problema con eso ya me yo ya me perdoné este acepté mi error y por eso es que trato de hacer mejor las cosas y a lo mejor muchos compañeros luego me dicen ay para ese es mi papá Caro o muchas amistades oye me estás regañando no 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 simplemente estoy platicando de algo que te puede pasar y si hay alguien que te puede evitar eso ese puede ser yo pero bueno este por donde está mi chat aquí está ya dice Alejandro en Estados Unidos se hace la misma misma forma en los barrios ves lo que hablas pues si Azul Sánchez dice hola Irlanda buenos días Jessica Sánchez los valores obtienes en casa Irlanda dice pero campo priistas vale la pena querer tanto oponer su partido siempre se manejan ahora es el exgobernador Aristóteles deja a sus hijos y familia y eso fue su error ser del pri como a Colosio Ruiz Macil y otros pues ahí tienes algo ahí como opera Ocampo tienes algo ahí del error dice dice jajajajajaja si señor candidato jajaja pues no candidato no 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 busco todavía ya lo comenté zorro político y pues bueno desde aquí lo veo Alejandro le dice hazlo yo te apoyo gracias se podría hacer un partido obradorista eso sí eso sí y no chocaría por eso siempre he comentado que la izquierda de este país puede salir de la misma izquierda y esto lo vengo diciendo ya desde hace meses y a los que me siguen lo pueden constatar que la izquierda puede salir de la misma izquierda y sería una izquierda muy propositiva no destructiva ni nociva sería una izquierda muy propositiva dice cuervo plateado buenos días compa ¿cómo estás cuervito? buenos días eclipse negro inténtalo pues bueno lo haré para el 24 tengo mucho trabajo que hacer ahorita mi trabajo es apoyar a morir el 21 esa es mi chamba y ya para el 24 como se designen las cosas es ir trabajando 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 y eso es la idea porque podría ser yo útil con mi canal de YouTube pero sería más útil también en el campo porque YouTube te ayuda mucho a que la gente te orienta te dice oye güey ¿qué crees que acá está faltando algo? oye en Guadalajara un ejemplo hablo con alguien de Guadalajara oye ¿qué crees hay algo allá que no está funcionando acá en el chat nos están comentando que hace falta agua empleos ¿qué se puede hacer? ¿qué hay que hacer? oye pues checamos la zona de por allá oye ¿qué tal? hay los terrenos allá hay que mandar el proyecto que hiciste acá en tu municipio mándalo allá ok perfecto hacemos contacto con los compañeros de otro país y así tengo un proyecto muy chido no lo voy a soltar ese ese no lo voy a soltar este carajo dice el cuero plateado dice ese candidato es Noroña si está chido el Noroña me cae bien nada más que cuando se encabrona híjole ya no tesoro político huevo politicazo jaja pues no no soy político soy un soy un este una persona tratando soy un ciudadano que trata de hacer política nada más nunca me he catalogado político ni politólogo ni este no soy un ciudadano que trata de hacer política para todos este emilia rodríguez hola bravo ya me suscribí a tu canal que diosito te siga llenando de muchas bendiciones y a ti y a tu hermosa familia saludos de modesto california está chido modesto califas gracias te agradezco todos los que también nos manden saludos y apoyos si nos quieran apoyar con super chat muy bienvenidos este yo creo que nuestra cena de navidad yo creo le digo a mi esposa que hagamos vamos a estar nada más mis nietecitos mis hijas mis hijos mi señora quizás mi suegrita también va a ser de la gente que siempre está aquí mi madre queda algo lejos pero si ella lo decide y lo piensa pues me la traigo voy por ella me vale un gorro voy por mi jefa mis carnales y me los traigo en la camioneta me vale maíz paloma a la sana distancia tendré las precauciones y todo y pues vamos a estar bien y te agradezco gracias y gracias por los super chats y la gente que nos está y Guadalajara has dado en el clavo candidatos independientes con pensamiento político obradorista si Leti eso lo vengo trabajando tengo mucho en mi cabeza yo dije que lo iba soltando se los dije hace dos meses que viene un nuevo proyecto para mi canal y es que voy a hablar de la política que la intención que tengo de ayudarle a mi presidente al 24 ahorita tengo que apoyar a Morena ese es mi compromiso moral espiritual que tengo que hacer apoyo a Morena y todo porque yo sé que son dos años en el poder y es muy difícil que mis compañeros se pueda hacer más incluso presidentes municipales que son de Morena y todo por eso señalé al compañero Ruiz de aquí de Cotitlanizcali que si tiene que hacer más trabajo no se pueden tirar la maca hay muchos reclamos de la población del municipio de Cotitlanizcali hay muchos reclamos y si lo veo yo ya me fui a dar una vuelta y si hay cosas por hacer hay cosas que se tienen que hacer reforzar su presencia en medios de comunicación como tal hacer reportes más claros yo creo que eso hay que hacer un poco hay que hay que llegarse de gente profesional y no quiero decir que tenga título pegado en la pared porque ya tiene gente con títulos pero no sé si los obtuvieron en Santo Domingo o no sé dónde los obtuvieron pero no hacen un trabajo competitivo vaya Connie Rodríguez sumar ok dice Eloy Rubalcaba tienes un buen pensamiento el partido braduista ya nació ok el pensamiento braduista ya nació a que empujar este nuevo pensamiento para un buen bien de los pueblos de México saludos desde California gracias pues es que necesitamos concretar hay que ver algunas cosas no quiero adelantarme a varios temas me tengo que ir muy mesurado me tengo que ir muy mesurado pero con la idea de que me tengo que ir a ese pensamiento yo sigo el presidente de las mañaneras no tengo este como dicen pues ya no tienes padrino el único padrino que tengo es el pensamiento obradorista el único padrino es mi presidente aunque él no lo sepa pero me identifico mucho con él aunque nos llevemos edad me identifico mucho con sus acciones con su postura política él yo creo que como padre como padre de papá ha dejado incluso a sus hijos porque ha tenido una trabajo política impresionante entonces hay veces que sacrificas algo por alguien o por muchos o por todos entonces esa gente para mí vale mucho y veo a los opositores que no señalan que dejó en el camino el presidente de su familia por la política que dejó que dejó o sea que dejó o sea muy profundo el tema dice Alejandro si el error de Morena fue abrirle las puertas a los panistas pristas etcétera ese es uno de los factores pero como dice el presidente teníamos que sumar para acceder al poder ya que está en el poder y que se está evidenciado y que el presidente lo dijo y él se va a limpiar se tiene que limpiar se tiene que limpiar y se va a limpiar van dos años esperen se faltan cuatro aguanten cuando lleguemos al cuarto a cuánto año es cuando se va bueno me voy a adelantar tantito lo voy a decir lo tengo que decir en el 22 tenemos que vivir el remanente de la pandemia pero vamos a florecer cuando entre la primavera se los he dicho cuando entre la primavera el ambiente de nuestro entorno el sol el aire y todo influye mucho en el sentir en el pensamiento de las personas creo que eso es un tema que casi nadie toque y no lo cree está bueno que no lo crean la oposición pero influye mucho en el ánimo el entorno vamos a tener mejorías este este segundo confinamiento no va a tener tanto impacto como lo tuvo porque ya están designados qué tipo de comercios pueden activarse si va a haber gente que va se la ve difícil pero como se abrieron los espacios a que sigan trabajando algunos sectores comerciales la necesidad de la demanda de los apoyos como lo está anunciando el presidente y claro se les va a dar una lanita por lo que entendí hace rato pues la demanda no va a ser tanta como la primera vez si tuviste un 100% vas a tener un 50% de la gente que lo vas a apoyar en encierro en la temporada de clases terminó ayer si hubiera sido normal el 18 de diciembre es cuando los maestros dejan de elaborar y los alumnos dejan de asistir a clases son cosas que no han analizado ahora en el tema de salud mental porque esto tiene que ver mucho porque nos han bombardeado los opositores en redes sociales han bombardeado diciendo es un país de crisis nos está llevando la chingada y piche presidente así como lo dice el cara de trapo el cara de culo del broso la dice el presidente entonces eso quiera sonar si le pega el ánimo de las personas y esto lo dije hace un año van a empezar a atacar a las personas van a empezar a envenenar de su mente y van a tratar de manejar de hacer un local ok ya está la bocina aquí bueno este les comento entonces han creado una un terror mediático la infodemia ha sido una herramienta para ellos supuestamente útil pero no es fíjense que ni les ha funcionado que la gente salió a las calles y por eso se contagiaron más todavía pero lo que voy en un análisis humilde mío digo si realmente los hubieran espantado a la gente la gente no hubiera salido a las calles y no les estoy disculpando pero eso se llama doble riesgo salió a chambear salió a divertirse salió a contagiarse y qué quiero decir con esto que la infodemia que crearon los opositores no les funcionó para decir es que estamos en un país de casos estamos muriendo estamos infeccionando 132 millones de personas y llamamos 112 mil gente muerta si nos vamos a los números fríos y voy a hacer un comentario a lo mejor muy frío no ha pasado casi nada 100 mil de 132 millones porque también los bebés cuentan aquí aquí sí cuentan los viejos y nosotros los viejos y los bebés aquí sí cuentan porque la pandemia jala parejo son 100 mil díganme qué es 0,1 punto por ciento wow a comparación de otros países wow a comparación de que nos dejaron un sistema podrido de salud wow que en el estado de México se necesitan 9 mil camas wow qué más por eso a veces no discuto con gente que no sabe de política o hacer estrategias políticas o social conductuales casi nadie se sabe pero bueno mejor me callo dice no soy freno pero amblo es parte no es lo que dice siglos después no saben mucho en nuestros héroes no se ven nos ven santos pues sí pues sí yo mira yo sé que Juárez tiene una historia también entonces pero entre lo peor o sea entre lo que tenemos es lo menos peor por decirlo o los que hicieron acciones un poco más adecuadas yo lo entiendo esa parte te lo entiendo este dice política ¿cómo están? buenos días dice Jalife comentó que Gatel es un gato y estadista que no sabe nada miren es que hay instrumentos políticos en todo el mundo en todo el mundo y también tenemos que ver nosotros por eso le estaba yo comentando ahorita una cosa es ser un narrador político y hacer política como siempre tradicional hacer un político de avanzada como el presidente que los proyectos políticos a lo mejor de los apoyos de la gente venían caminando desde hace 30 a 40 años pero los perfeccionó él es como las como perfeccionar el arte marcial las artes marciales cuando empezaron a desarrollarse en 1500 y algo en el oriente y aquí el arte marcial como la conocemos en el arte prehispánico de la defensa eran diferentes pero han pasado el tiempo y las artes marciales mixtas juntaron todas esas esencias de las artes e hicieron un solo estilo de combate perfeccionado y en la política es así tienes que perfeccionar lo que alguien ya hizo implantó y mejorarlo al 1000% para que las condiciones políticas culturales emocionales sociales de este país sucedan y yo sé qué proyecto hace falta en nuestro país para que esto camine y lo digo he dicho desde hace dos años y lo vengo diciendo el problema de nuestro país es un problema de política conductual emocional y la gente dice eso no sirve bueno y lo seguiré diciendo esa es mi bandera dice Cuero Platón yo ya me fui por el PT y Norueña vientos dice Héctor García no solo a Morena también al PT Lalo te escuchas con Julio te escuché con Julio Cerro gracias Lalo te agradezco si tengo unos señalamientos y ojalá que Julio me dé chance de ese señalamiento que es importante señalar ya yo sé que el campechaneando tiene una postura afinidad política lo entiendo en la parte personal en la parte política donde hay un roce y yo le dije a él bueno pues ojalá bueno le dice hice un comentario en vivo si eso fuera pues que se lance un candidato independiente que se desafile del partido se sigue a la persona como lo dijo el compañero entonces que se haga una candidatura independiente por supuesto que ganaría y hasta sería hasta mejor se fincaría un nuevo partido político acapinchando le vendría bien no tendría ese roce político o en los medios con los compañeros ese es por un lado por el otro lado con Nacho yo este platicando con gente cercana a él pues yo no tengo ningún problema si él tuvo una afinidad política con alguien es como si cuando eras joven y tenías una novia y que tu novia tenía mala fama o tenías un novio que tenía una pincha fama horrible pero no te terminaste casando ni con él ni con ella entonces simplemente estabas de paso entonces son cosas de vivencia de paso o sea y estás ahora abanderando un proyecto que te llena que te ayuda porque al final de cuentas los youtubers programlo pues vivimos de esa idea del presidente y así es y tener los dos pies puestos en que hay temas más allá del presidente claro y los va a haber definiciones políticas en los canales de youtube siempre debe de haber yo soy un canal abrador y siempre lo he dicho hay personas que me dicen cuando se acaba de usar el presidente que vas a hacer pero voy a seguir teniendo un pensamiento abradorista es un presidente de avanzada es así y si se va el presidente no habrá quien lo quiera contratar como maestro en universidades este presidente si va a dar clases no se va a ir a hacer pendejo como los demás o que los acepten como a Videgaray en la universidad donde va donde aceptan donaciones no vaya diciendo que Videgaray por las donaciones que tiene haya aplicado la misma de la estafa maestra te doy donaciones pero por acá me regresas una parte entonces hay que tener mucho cuidado en todo esto el presidente si se va a su rancho pues yo junto a Milana y lo voy y lo visito presidente yo quiero hacer una entrevista a usted porque para mí es un estandarte político y una figura muy importante en la historia de nuestro país entonces si el presidente deja de ser presidente no va a dejar de gobernar se los digo en serio neta neta va a ser un contrapeso para quien aunque deje de ser presidente va a dejar el palo muy alto este leti Guadalajara dice que traigan los aspirantes un buen proyecto para el pueblo con candidato un proyecto para el pueblo no es un candidato honesto así es Lalo hola Irlanda gracias Política News dice Gatell un ampón de primera no sabe nada pues fíjate Política News yo estoy de desacuerdo un poquito de ellos porque antes de que Gatell lo acabo de decir hace un rato y yo el profe Gatell lo conozco antes de que fuera Gatell Gatell coronavirus ahí al doctor Sabrich que es de la ONU yo los entrevisté y quedamos tener una plática para ver si yo podría cubrir sus proyectos que tenían de salud pública que es lo que realmente hace Gatell yo tengo una entrevista privada yo no la he subido y me la voy a guardar esa entrevista para callar algunas bocas de las personas que dicen que el doctor Gatell en mi persona en lo personal en el tema que yo conozco si sabe si está preparado el señor si sabe la neta si sabe yo creo que si lo que tenemos que señalar es que hay que dejar que después que pase el tema del coronavirus que el doctor Gatell y el doctor Sabrich hagan su proyecto que tenían que es un proyecto que quería yo abanderar y seguirlos que es un problema de salud de drogas y todo eso ya lo estaban haciendo pero bueno ojalá que le brindes más la oportunidad de política de que le des más chance a esto que suceda hay que dejar que las cosas sucedan en serio Alejandro L. de Obradista no van a poder cambiar todo en seis años nosotros tenemos que seguir el proyecto por muchos años más así es así es Gil Santiago saludos desde una de Yusa ahí estamos a la orden te lanzamos para gobernador para él eres un ídolo gracias Alejandro se trabaja con lo que se tiene y lo que nos dejaron estos ascos no fue mucho pues casi fue nada de hecho un sexenio más nos hubiera pasado lo de Grecia nos hubieran embargado mucha gente no cree lo que digo pero vean los números este Leti Guadalajara Alejandro suscribo a alguien que debe seguir con la lucha contra la corrupción y el neoliberalismo yo nunca negaré escribir escribibla 4T son tres campañas desde 2000 son puro roba ideas hablo este y su equipo no sé cómo robar las ideas quieren saber ok Charomen Charomen excelente Charomen Charomen saludos gracias compañero Corvo Sagrado Plata Cervita escribe 4T como alguien muy fiel a lo que yo mismo conseguí hoy solo me gano eso está loco Renacimiento 4T leyendo mis pruebas hay mucho fanatismo chale dice Alejandro totalmente de acuerdo amigo gracias bueno señores leo últimos mensajes este ya me colgué ya me tengo que ir tengo que ir a trabajar y luego a mi camioneta se le rompió el mofle tengo que arreglarlo este tengo que meterme a hacer talacha y si no este no me puedo mover este dice el hoyo Rubalcábala AMLO AMLO va a ir a la historia como el mejor presidente de toda la historia de México yo quiero construir un pensamiento de presidente de hecho cuando vuelva a ir a la mañanera yo sé que a lo mejor me van a dar la palabra pero voy a tener que hacer algo algo con todo respeto algo bonito este porque es tiempo que sepan ahí en la mañanera que soy un canal obradorista que lo veo el presidente yo no voy a atacar a ninguno de los compañeros reporteros que aunque tengan un pensamiento o algo diferente el presidente tiene que saber que yo soy obradorista obradorista y estoy con él al 100% que no llego con discurso del golpeteo llego a sumar y a mejorar su proyecto el presidente eso es lo que yo quiero hacer mejorar las cosas que él deja porque todo se puede mejorar todo se puede mejorar margarita carrión dice gracias por ese super chat saludos desde san diego california de san diego california gracias margarita te agradezco ese apoyo todo en serio a mí me sirve todo lo que ustedes me dan se los digo de corazón me sirve muchísimo esperanza porque con eso acompleto mi gasto para mi casa porque así es debe decir hay que decirlo mi compañero es campechano y todo pues viven de eso viven bien y con eso comemos con eso compramos nuestras cosas entonces yo no tengo ningún empacho de decir que yo vivo del presidente o sea hablando de política yo no tengo ningún problema porque eso me ayuda porque lo poco mucho que saque mil, dos mil tres mil pesos al mes porque no gano mucho eso me ayuda me ayuda por lo menos para los gastos para el pasaje ya no sale de mi bolsa directamente para el saldo y está bien y aparte la gente hay gente hay gente que te critica aquí en el chat yo por eso yo nadie corto nadie mando a la goza a News Política News tampoco si no están de acuerdo con lo que platico podemos intercambiar pensamientos y habrá momentos que yo les conteste y decirles oye bueno tú qué onda qué haces por cambiar este país dice José Alberto Castillejos tienes toda la voz llena de razón toda la voz llena de razón bendiciones amigo esos mexicanos queremos que le quiten la venda de los ojos a los de Frena pues sí Billis hola buenos días Alejandro L muy buenos días muy buenas ideas están saliendo de aquí pues bueno aquí estamos y la idea es perfeccionar o mejorar a lo mejor lo que está haciendo el presidente porque se puede hacer se pueden hacer mejor las cosas como que como que el tema de las tarjetas de los préstamos a la palabra pues le lleguen a la gente no que en la cadena de seguridad la cadena de distribución en los bancos que se encargan de esto se roben la información y cuando ya se mandan a imprimir y cuando ya se mandan a correo es cuando ellos aplican y roban el dinero y no lo hace el gobierno lo hace la banca que presta el servicio por eso el banco del bienestar va a venir a bien es la nueva banca porque ya no podemos rescatar la banca porque ya la banca ya la vendieron ahora el presidente lo que está haciendo es creando una nueva banca con un formato diferente apoyada y creciendo y ahorrándose la lana de las comisiones que cobran los bancos por hacer este trabajo de pagarle a los maestros y distribuir los apoyos a la gente ahora ya no por eso se convierte en una banca sustentable ahora espérense cuando puedan mandar dinero de Estados Unidos a México la tasa de interés va a ser más baja la comisión perdón más baja cuando ya cobren servicios quieres pagar tu teléfono te hago tu luz ahí quieres comprar tu seguro conseguir un seguro de vida más barato ahí o sea todas las herramientas y instrumentos financieros que puede desarrollarse y eso va a suceder ya lo verán y ojalá que eso lo haga también y lo vengo insistiendo que exista un medio de comunicación nacional no estoy hablando de un canal 11 porque hay un corporativo ahí hay una asamblea no 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 un canal de televisión que se ha manejado por el gobierno donde pueda compartir con las televisoras radio y televisión estoy hablando y que se puedan conseguir paquetes más baratos para anunciar tus productos hay nuevos empresarios hay jóvenes que están creando cosas nuevas se pueden anunciar porque un pinche spot es carísimo y es un canal que podría hacerse donde se puede comunicar el mismo gobierno y gente particular es donde entre hoy señores porque ya se va a acabar el saldo ahí nos vemos nos vemos a ratito vamos a esperar también una transmisión de Azul Sánchez para ver si pueden participar con ellas y pues bueno gracias a todos los que nos apoyaron viendo aquí la transmisión y gracias a todos los que nos están apoyando con su super chat nos vemos al ratito en un ratito me despido hey galleta 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 hey blakey hey bueno ya me voy porque mis perros ya están aventándose a un niño hola amigo eres un nuevo youtuber roberto álvaro sinienzo este no roberto bueno si soy un nuevo tengo dos años hablando de temas políticos pero mi canal es obradorista de tiempo pero mi canal ya tiene un poco más de tiempo porque me dedicaba al deporte femenil deportes extremos aquí en México este como el parkour y el fútbol femenil en México pero te invito a que veas mis videos de hace dos años para que me conozcas este te invito para que veas mi contenido y que veas que el análisis de hace dos años es el presente de hoy y pues que bueno que te suscribiste al canal viva la 4T adiós señor gracias virginia flor te agradezco pues ahora si me voy chido gracias nos vemos señores porque ya me anda de hambre voy a pedir un tafiado nos vemos chau chau